Este lunes, el presidente electo Bernardo Arevalo anunció quienes estarán al frente de los 14 ministerios que conforman el Poder Ejecutivo en Guatemala. A pocos días de asumir el poder, los retos son muchos, empezando por el clamor de más empleos para los guatemaltecos, pues solamente 1.8 millones tienen un empleo formal y 6.5 millones se sostienen en la economía informal. Facilitar el que se creen empresas y se atraigan actividades económicas que generen esas oportunidades de empleo que el país tanto necesita. Algo íntimamente ligado a la migración irregular. Las personas no van a dejar desear de emigrar a una sociedad que les ofrezca mejores condiciones de vida si las condiciones de vida en nuestro país no cambian. Además de buscar propuestas para los demás países de la región centroamericana, tomando en cuenta el incremento de la migración de sudamericanos y personas de otros continentes. Debemos de considerar a Nicaragua, a Costa Rica y a Panamá como países que se encuentran íntimamente relacionados con el tema de la migración en tránsito. La seguridad será otro reto fuerte. Hacer las cárceles necesarias de máxima seguridad, mediana seguridad, mínima seguridad y preventivas puede bajar hasta un 15% los niveles de violencia y de inseguridad en el país. Bernardo Arevalo se convertirá en el presidente número 52 de Guatemala. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.